Hola a todos, esta es mi compra del dólar general del día de ayer. Yo quería comprar artículos diferentes, pero cuando llegué a la tienda no estaban en los estantes, así que tuve que improvisar y usar otros artículos que no planeaba comprar. Las servilletas, las toallas estas, este, son los artículos que compré extra. Entonces, las servilletas y las toallas estaban en clearance. Para los otros artículos usé cupones digitales. Para lo único que usé un cupón del periódico fue para el Polycrip, este, que lo voy a donar. Mi compra, como ven, son 10 artículos y mi subtotal fueron 9 dólares con 39 centavos. Así que sale más o menos, menos de un dólar a cada artículo, lo cual de todos modos es buena compra. Pero la verdad, mi compra yo la tenía plenada que me iba a salir como a 5 dólares. Incluso un poco menos porque tenía un cupón adicional de la tienda, pero no me dejaron usarlo. Así que de todos modos, ha salido bien. Yo tenía cupón digital de 1 dólar para este, 2 dólares para este, de 3 dólares para el chic, de 1.50 para las toallas Hefty. Este estaba a precio regular de 2 dólares. Está en clearance, me salió a 2 dólares. Y las bolsitas de servilletas, cada una me salió en clearance a 65 centavos. Los lápices, como pueden ver, se costaba 2 dólares y tenía un cupón digital de 1.50. El Polycrip era 2 dólares, pero el cupón era gratis, para un Polycrip gratis. Las servilletas, las toallitas Gain eran de 3.95, tenía un cupón de 2 dólares. El snago costó 3.95 con el cupón de 1 dólar. Y los rastrillos chic estaban a 3.25 y tenía un cupón de 3 dólares. Disculpen que está haciendo un poquito muy rápido el video, pero es que la memoria, la tarjeta de memoria se está terminando. Así que, pero quería terminar, tener chance de mandarles este video para que vean más o menos algunas ofertas. Así como se pueden combinar las cosas para la compra del sábado, o compras 25 dólares o más, te rebajan 5 dólares con un cupón que puedes agarrar digitalmente ahí de la tienda dollargeneral.com O también a veces en tu recibo, te sale el cupón abajo de tu compra, te sale el recibo para que lo uses la próxima semana. Como pueden ver, aquí está. Bueno amigos, muchas gracias. Si no tienen alguna pregunta, cualquier clarificación, pónganmelo en los comentarios. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse si aún no se han suscrito a mi canal. Cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor déjenmelo saber. Cualquier sugerencia también. Espero que les vaya muy bien en sus compras de esta semana en la CBS y la Walgreens. Que tengan muy buen día a todos. Gracias. 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 Gracias.